Ayer te vi solita, esa carita bonita, y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté, y hace más de un mes, te dejaste con el bobo que Qué hueputas ganas tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeansito como te ves de culona Qué hueputas ganas tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo, en la disco me ero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la lena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponía caliente como la lena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Llevo putas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La aporte y pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el babate Que de puta te me tengo de besarte De besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Full harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta deje la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo la voz Hay Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traje Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebé Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desprezo Y te tengo guardada en el pecho Bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera manedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste lo del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebé Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien ¡Suscríbete al canal!